Nos despedimos abriendo caminos por la diversidad, por la inclusión y por el amor. Quiero invitar a esta gran cantora correntina que viene para este cierre de la matria del chamamé. Gracias también a José Cura por su intervención en nuestros vestidos, un gran artista correntino. Bienvenida Demir Hanna. Pedro Canoero, todo tu tiempo se ha ido sobre la vieja canoa. Lentamente te lo fue llevando el río. Pedro Canoero, ya no has vuelto por la costa. Te quedaste en la canoa como un duende sin edad y sin memoria. Pedro Canoero, te vencía el agua, lejos de la costa cuando te dormías. Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro Canoero, la esperanza se te iba sobre el agua amanecida. Tu esperanza, Pedro, al fin lo tuvo orillas. Pedro Canoero, te vencía el agua, lejos de la costa cuando te dormías. Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro Canoero, te vencía el agua, lejos de la costa cuando te dormías. Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro, Pedro, se te fue la vida. Pedro, Pedro, se te fue la vida. Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Susy de Pumper. Llega el afecto del público para esta gran artista.